¡Bueno, bueno! Arriba, 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 arriba ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba las manos! Y haciendo un movimiento central ¡Feliz! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y las manos arriba 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 Se recuchan las palmas Y esas palmas No las veo Y yo tampoco No las oigo Y todos a bailar Y cuando se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así Como se habla el gusano El gusano se levanta Fuere, gusano Fuere, fuere gusano Fuere, fuere gusano Fuere, fuere gusano Fuere, fuere ¡Venga! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Arriba, bailes arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y haciendo un movimiento Se va Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Y haciendo un movimiento sensual Y de nuevo cuentan las manos arriba Maritos arriba Nuestras manos arriba Arriba, suelva No las oigo Y todos a bailar Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Se mata así Se mata así, se mata así, 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 así Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Muere gusano, muere Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así, se mata así, se mata así Se mata así, 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 así Muere gusano, muere 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 Y como se mata el gusano el gusano se mata así. Se mata así, se mata así, 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 así. ¡Hacemos un breve descanso y regresamos! ¡Hacemos un breve descanso!